Bueno, parece que no ha cambiado mucho acá la situación y vamos a verlo. Acá estamos en 2201 Finch. Y parece que la situación sigue similar a como ha estado un tiempo atrás. No hay mucho cambio, está la central eléctrica ahí. Y bueno, acá está siempre, en un año no ha cambiado mayor cosa. Allá está la corte de 2201 Finch. Le muestro ahí ese edificio que está solo por sí mismo. Y vamos a finalizar este video acá porque no hay mucho que mostrar realmente.